bueno amigos en este video voy a mostrarles como insertar una imagen de referencia en Revit en este caso yo estoy bueno voy a mostrarles esta para que vean una imagen de referencia de una perspectiva tengo un dibujo a mano este es un dibujo a mano de la fundación de Corbusier porque esta es la casa Laucher Laucher de Le Corbusier aquí esta entonces lo que voy a hacer es mostrarles como insertar una imagen pues yo la trabajo en como una vista una Drafting View que es una vista de referencia pero en borrador o sea en draft en borrador entonces lo que se hace es crear una vamos aquí a insertar perdón vamos a vista y generamos una Drafting View que no la veo aquí esta le ponemos un nombre y una escala nos pide en este caso voy a crear esto esta imagen que es un corte sirve de referencia solo pues para guía para hacer los planos que no podemos modelar entonces voy a crear esta que se llama Section tienen que tenerla pues en su computador entonces vamos a ponerle el nombre pues corte imagen de corte imagen de corte imagen de corte imagen de corte y la escala bueno en este caso como no es un dibujo de AutoCAD ni nada pues pero se puede dejarla 1-1 bueno sería ilógico dejamosla 1-100 porque ya digamos en el caso de que se podría decir que se podría decir que la imagen se podría rescalar para aquí están las imágenes que quedan que tengo en el proyecto se podría decir que uno podría rescalar una imagen aquí pero pues igual para eso existen otras cosas Photoshop Jim otros programas entonces le damos insertar imagen y ponemos Section que es esta bueno eso se le puede no dejemosla ahí y listo lo insertamos porque por ejemplo así uno la puede editar y quitarle este robot y todo pero igual está está bien entonces listo ya queda la imagen referenciada como una vista draft borrador y la podemos insertar en en hojas de proyecto si uno la crea y la inserta como insertar cualquier plano aquí ya está listo entonces esta imagen le queda referencia a uno para guiarse sobre el modelo sobre cosas de dibujo en este caso es un corte entonces uno ya la cierra en caso de que las quiera abrir pues las abre acá imagen de corte imagen de perspectiva se le puede cambiar el nombre por ejemplo aquí imagen de perspectiva para que me quede referenciado siempre en orden porque si no se van a confundir y van a volverse locos y esa no es la idea y listo terminamos este video y salimos vamos a ver